Viene en a la tarde una noticia de último momento que hará temblar a muchos. La justicia ordenó reabrir la denuncia de Mavis. El entorno de Maradona quedó nuevamente en la mira. En la causa por trata de personas, información de primera mano. En instantes. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos. Aquí comienza a la tarde. Estaremos juntos hasta las 18 horas y vamos a arrancar con un giro inesperado en la causa Maradona. Escucha bien. La justicia ordenó reabrir aquella denuncia de una mujer que fue novia de Diego Armando Maradona en Cuba, en los años en que Diego estuvo allí en Cuba. Tenemos más información con Diego Esteves. Vamos. Exactamente. Cuando muchos cantaban victoria, lamento decirles, que se reabre la causa y la investigación. Una decisión de un tribunal federal. ¿Y por qué federal? Esto vuelve al juez Daniel Rafecas, otro juez federal que es el que llevó adelante, por lo menos dio vista a la causa y dijo, esto hay que archivarlo, no hay ningún elemento para seguir avanzando. Pero Gastón Barán y Marcela Scotti, los dos abogados de Mavis Álvarez, dijeron, esperen un segundo, porque acá intervinieron funcionarios públicos. ¿Y un dice funcionarios públicos en todo esto? Claro, los oficiales de migraciones que dejaron entrar a Mavis Álvarez sin asentar ningún registro. ¿Te acuerdas que Mavis Álvarez se han dicho y contado barbaridades que la llevaban en una caja, que la trajeron 16 años, señores? Bueno, aunque hubiese tenido 18, era un delito igual, porque no se puede ingresar una persona y que no quede asentado. Se agarraron de eso, de que participaron funcionarios públicos, porque si participan funcionarios públicos no prescribe el delito, es imprescriptible. Por eso se reabre la investigación. Y justamente esa es la noticia, Karina. Y vos sabés que yo recibí este documento ayer por la noche y prácticamente no pegué un ojo porque me encontré con que se va a empezar a investigar algo muy fuerte que tiene que ver con violación, con secuestro, con trata de personas, con droga, con medicina ilegal, con política internacional. Porque caen nombres propios, pesados, así como Diego Armando Maradona, por ser el novio de Mavis Álvarez cuando tenía 16 años, caen nombres dentro de esta causa como Fidel Castro, por ejemplo, que fue quien accionó y permitió que Mavis, siendo menor, saliera de Cuba de forma ilegal. Se va a investigar cómo entró a la Argentina una menor de forma ilegal y volvió a Cuba meses después también de la mano de Fidel Castro. Y aparecen nombres involucrados aquí, como Carlos Ferroviera y Gabriel Buono. Eran mano derecha, asistentes, amigos. Perfecto. Tengo entendido que hoy vamos a estar hablando con Carlos Ferroviera. Hola, con Carlos Ferroviera. En muchas oportunidades hemos hablado con Gabriel Buono, que fue asistente de Diego Armando Maradona. En el día de hoy vamos a estar hablando con Ferroviera. Después suman más información. Sí, Ventura, vamos. Sí, acá hay que agregar varias cosas que todo lo que dice Diego y lo que dice también Rojo tiene que ver con la noticia que sale en la cara. Lo que no se sabe es que la autorización para que se viniera con Mavis Álvarez fue de Fidel Castro. Lo habilitó con un funcionario cubano para que habilitara porque Mavis Álvarez era menor de edad y no tenía permiso de sus padres para viajar. Y para salir de Cuba, cualquiera que sea menor de edad tenía que tener el labrado y la firma de los padres. Esto no ocurría. Pero agravando todo esto... Pero igual, perdón, perdón. Con la firma de los padres, igual se necesitaba la firma de Fidel Castro. Pero si no, de Cuba no sale nadie. Por eso lo delegó a un funcionario justamente alterno. Y a alguien que recepcione. ¿Cómo? ¿Y a alguien que recepcione? Estaba todo cocinado. Estaba todo cocinado. En Cuba tuvieron las imprecisiones. En la Argentina también, más allá del tema de migraciones, hay un hotel donde, para alojarte, tenés que poner el nombre, el apellido y mostrar tu documento donde registraba ese hotel que lo tuvo durante mucho tiempo y donde hizo el posoperatorio Mavi Álvarez. El cirujano que la operó, ¿no? Tal cual. Hay que firmar un consentimiento. Hay una clínica. Recordemos que Mavi Álvarez, con 18 años, fue que llegó acá a la Argentina. 16. 16, 16, menor de edad. Y se sometió acá en Argentina a un aumento mamario. Contra su voluntad, dice ella en la denuncia. Por eso te digo que hay cosas mucho más graves, porque hay que ver quién fue el médico que la operó, la clínica que la operó, contra su voluntad. Ella dice que la denunció en su momento, y lo importante es que esta causa ahora sí se va a investigar. Lo que prescribió, cuando ella denunció, estaba prescripto. Sí, pero acá, ¿sabes qué? Ella contaba que no le dejaban... Hay cirujanos que están comprometidos, incluso en algunos casos hasta detenidos. Y Pintos Barbieri se sigue cagando de risa frente a un cuadro, realmente, que lo pone en una situación al menos de algo ilegal. Y algo cortito, Cari, cortito. Enseguida, enseguida, también, enseguida, enseguida. Yo sé que todos tienen mucha información con respecto a este tema, pero antes de avanzar y de seguir sumando datos, vamos a recordar aquella nota que realmente dinamitó absolutamente todo, el mundo Maradona y demás, la voz de Mavis Álvarez cuando decidió hablar y hacer pública esta denuncia. La recordamos. Han pasado 20 años. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o de parte del gobierno de Cuba. Tengo a mi familia allá. Tú eras prácticamente una niña. Pues sí, tenía 16 años. Estaba bien chiquita. La vida con él era muy loca, muy loca. Sinceramente, todos los días en las discotecas, cada noche. ¿Quién te lleva a la droga? Diego. Él fue el que me hubo. ¿Cuándo tenías que dar? Tenía 16 todavía. ¿Qué droga era? Cocaína. Cocaína. ¿No pensaste en algún momento escaparte de todo ese proceso? No podía. ¿Por qué no podías? Ya estaba adicta. No podía parar. Él empezó a hablarme del tema de que si no quería agrandarme los senos. Él decidió hacérmelo en Argentina. Fue muy difícil la operación porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego. ¿Qué tipos de episodios así de violencia tú viviste con Maradona? Viví varios. El día que le contesté la llamada a Claudia. Me dio una bocadada. Me empujó contra la cama. Sí, salía y él se enteraba, se molestaba muchísimo. No me dejaba ver a mi mamá. Él nunca le abría la puerta ni le paraba a boca. No me dejaba hablar. Cuando Maradona te tenía secuestrado y tu mamá tocaba y no abría. Los frecuentes son los cuatro que ya les estoy mencionando. Cópola, Mariano, Omar y Ferro Viera. Bueno, muy bien, sí, Rojo. Ahora sí, por favor. La nota cerró con una imagen que es clave. Que estaban cinco del entorno de Diego Armando Maradona frenados en la imagen. Que son Carlos Ferro Viera, Gabriel Buono, que están mencionados en este documento. Y tres que no están en este documento, que ahí los estamos viendo, que son Guillermo Cópola, Mariano Israelit y Omar Suárez. Fueron sobreseídos, ¿no? Claro, pero lo que me dicen algunos... O no se separaron, no investigados, ¿no? Exactamente. Pero como habían dado por prescripta esa causa, y esto es lo que estoy tratando de chequear con fuentes de la justicia ahora, es que al volver a cero, dicen algunos, que se empieza otra vez por los cinco. Y otros me dicen que no, que los tres que están sobreseídos no van a quedar involucrados. Yo, si querés, Cari, tengo un audio de Guillermo Cópola hablando de esto porque... Es un tema re sensible para Cópola. Te digo, es capaz de venir del canal ahora... Bueno, igualmente ya, Guillermo, varias veces que hemos hablado de él o para aclarar las cosas, él llama directamente. Así que estemos atentos porque Guille suele llamar. Bien, dale. ¿Ese audio de cuándo es? Hace un ratito, antes de entrar al programa, yo estoy desde ayer con este tema. ¿Y estás autorizado a poner el audio de Cópola? Dale, lo escuchamos. Le conté lo que tenía en mis manos, se lo mandé, le dije a ver qué pasaba con esto. Inclusive desde la duda de si él, a partir de que esto vuelve a foja cero, va a estar investigado o no. Porque hay quienes me dicen, tal vez él no lo sabe todavía, porque hay quienes dicen que los nuevos testigos que van a aportar en esta causa, lo van a involucrar o lo podrían involucrar a Cópola, a los tres que quedaron afuera, a Omar Suárez y Mariano Israelit. Ellos hoy todavía no están involucrados. De hecho, lo que me dice Guillermo va por ese lado. A ver, escuchamos entonces a Guillermo Cópola, vamos. Esperá. Bueno, estoy viendo... Esperá, ¿qué? Lo pongo. Damián, querido, aquí yo te... Bueno, estoy viendo que la justicia ordenó reabrir una causa en la que no estoy. Y, Damián, yo no figuro en la denuncia. De todas maneras, a disposición de lo que necesiten. Un abrazo gigante. Feliz que yo. Bueno, ella... Yo ahí le sumo y le digo, mira, lo que me están diciendo, alguna de las partes, esto es lo que quiero chequear con vos, o tal vez vos lo podés chequear con tu abogado, es si al reabrir la causa y pasa a cero, no empiezan a investigar de nuevo y tal vez sí te involucran. Pero bueno, ahí ya no tuve más respuesta. Con quien también hablé, Cari, de estos, con Gabriel Buono, que está muy enojado con lo que está pasando. Tengo un audio si lo querés escuchar, porque realmente, a ver, él plantea que es una suerte de perejil en todo esto, que tal vez de los que están involucrados es el que menos relación tuvo con Mavis y no entiende por qué está él y no hay otros. Y, bueno, adjudica todo esto a gente como Morla o como otros responsables de la muerte de Diego Armando Maradona que lo quieren meter a él en el tema. ¿Se adjudica esto a Morla? Pero Morla no estaba. Morla no tiene nada que ver con esta causa. No tiene nada que ver con esta causa. Pero, a ver, es como un efecto distractor, digamos, como un efecto distractor, ¿no? Una cosa es utilizar algo, digamos un carpetazo, ¿no? Que es un carpetazo, o inventás una denuncia para embarrar a alguien, o esa denuncia tiene un viso de verdad. Y, bueno, sí, hay una intencionalidad en hacerlo público, pero, digo, el episodio existió. ¿Mavis Álvarez existió o es un invento perverso de la mente de Morla? ¿Existió Mavis Álvarez? ¿Mavis Álvarez ingresó a la Argentina con 16 años? Una infinidad de testigos que lo vieron. El entorno de Maradona es ciego, sordo y mudo. Mudo sí, porque no cuentan qué vieron. Ciego y sordo no. No, cualquiera que estuvo alrededor de Maradona en esa época, vio que Mavis Álvarez era de carne y hueso, era cubana. Maradona, lo de los 16 años, todo dice, no, yo no sabía que tenía 16. Pero la vieron y hay fotos, muchachos. Bueno, igualmente en aquella época no era tan... Bueno, qué sé yo, no sé, es raro decir esto. Sí, pero recordemos que... Pero estamos hablando de hace 30 años atrás. Sí, exactamente. Hace 30 años atrás, no se imaginó, se veía como una cosa delictiva. No tanto como ahora, Diego. Igual es grave, Cari. Era menor de edad. Lo que tiene un examen, era de otro país. No, 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 momento, momento. Pero convengamos en que esto sucedió en Cuba, en una sociedad que está quebrada, en donde la familia, incluso para la familia, casi era una ofrenda entregar a esa niña, y lo digo porque era una niña, al ídolo máximo, Diego Armando Maradona, que podía ser el pasaporte para salir de la isla, para salir de Cuba, de un país bloqueado, salir Mavis y toda su familia. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Era el bajarón de prueba, ¿o no? Vos contás una situación de una mujer con un hombre. Acá hay fotografías, yo las tengo, porque toda esta causa la inicié yo en paparazzi hace, no sé, 15, 20 años. Tapa de Mavis, la nueva novia de Maradona con Maradona. Pero hay fotos publicadas en el diario El Tribuno, donde no solo está con Mavis, sino que está con el plato y la cocaína y el grado y el canto. ¡Ay, no, Dios! Eso es lo que decimos, por el diario El Tribuno. Y hay cosas peores, en donde ella contaba que estuvo prácticamente secuestrada acá en la Argentina. Digo, vino como la novia de Diego y se encontró con que no podía salir del hotel donde la dejaron. Estaba siempre custodiada por alguien de Diego Armando Maradona. Creo que en dos meses y pico que estuvo en la Argentina, solo dos veces, entonces eligió ella a qué lugar podía ir, que uno fue el zoológico y otro no lo recuerdo, y siempre acompañada. Y si no, no podía salir de la habitación. La operaron contra su voluntad. Le sugerían... No, 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 todo el relato es realmente un espanto. Es tremendo. Es un espanto. Lo que pasa es que nada, estoy como queriendo recordar que cuando yo vi esa tapa de... ¿De qué revista era? Paparazzi. La nueva novia de Maradona. Uno decía, sí, es una niña. Una chica jovencita. Uno decía, es un adolescente. Sí, pero no, no, no. Va, yo no recuerdo ver el delito en el que... No, no, desde el horror. Lo veo con mis ojos hoy y digo, sí, es un delito. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, claro. Simplemente como... Sobre todo cuando Mavi salió a hablar de un montón de detalles que uno desconocía. Esta operación en contra de su voluntad, que estaba encerrada. Sí, sí. Las cosas, digamos, las fotos que eran notorias, pero bueno, en su momento no se sabía toda la parte. Y un delito federal que tiene que ver con un funcionario público que dejó entrar a una persona, pongámosle el agravante de menor de edad, pero que dejan ingresar a una persona sin dar registro. Digo, ahí tenés un delito que sí se puede comprobar. Muy grave, sí. Tienes que tener el plan de vuelo del avión, con qué nave vino, si es privado, o un vuelo de compañía. No, vuelo de línea. Vuelo de línea. No, privado no. Ah, era de cubana. No, privado no, fue y hay un funcionario que si sabe el nombre, porque trascendió, qué sé yo, todo eso. Pero hay una diferencia, déjame decir, porque viste, si no uno puede llegar, alguno puede llegar a disfrazar esto de un cambio de época, ¿no? Una cosa eran los chistes de Olmedo y Porcel, otra muy distinta es meter a una menor de edad en una valija para trasladarla de un país a otro y hacerla tener sexo con un adulto. Estamos de acuerdo, Diego. Por supuesto que sí, no se trata de disfrazar absolutamente nada. No hay mentalidad que... Igual ella tenía consentimiento, es importante decir eso, que ella en su momento vivió como un romance y una historia que ella sentía que estaba enamorada de Diego. Diego era una gran figura y seguramente ella se sintió deslumbrada por esta atención. O sea, no es que la trajo de los pelos, sino que con consentimiento y rompiendo todas las reglas, por supuesto, y rompiendo la ley, quizás falsificando un documento, entró al país. Que después ella se encontró que esto era una trampa y que no tenía esas libertades que ella pensó que iba a tener en una relación. Igual, Dani, a los 16 años sos chico todavía. Yo no sé si sos consciente y te podés dar cuenta de todo eso que vos estás relatando. Coincido con eso. Una persona de nuestra edad, una persona mayor de edad, más de 21, lo que sea, quizás sí puede darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal y lo que encubiertamente no la obligan a hacer. Una chica de 16 años, de esa época, no sé si es consciente. Sí, con los necesidades. Recordemos también que, yo lo escuché en varias oportunidades, que la misma abuela de Mavis cocinaba en la casa donde vivían Diego y sus amigos o quien sea. Bueno, pero ahí hay un detalle. Había como cierto aval de la familia de Mavis, que eso a mí me parece lo más diabólico de todo el asunto. No, bueno, todo lo que haya pasado también, lo del consumo de drogas, ni hablar, un horror, un espanto. Diego, tenés un último momento, ¿verdad? Exactamente. Bueno, otro de los protagonistas involuntarios de esta historia, Omar Suárez, me acaba de escribir. Mencionado, es cierto, en un primer momento, pero bueno, él aclara cuál es su situación hoy respecto a esta denuncia. Y me aclara, no solo quedé sobreseído, sino que Mavis me agradeció y además esos mismos dijeron no tener pruebas contra mí. Siempre a disposición de la justicia, Omar Suárez, que además aclara, yo en Cuba efectivamente tuve trato con ella, pero en la Argentina jamás la vi. Hago una aclaración, no por lo que dice Omar, pero por lo que puedan llegar a decir otros en la justicia, en Cuba no era delito. Claro. Espero no estar equivocándome, pero creo que era lo que se había comentado en su momento. En Cuba no era delito estar con una chica de 16 años con su consentimiento en la Argentina en ese momento. Sí, pero sí sacarla del país. Sí sacarla del país. Sí drogarla. Claro. Y ese sobreseimiento al que él habla, que es lo mismo que Guillermo Coppola y Mariano Israelit, hay que ver si al volver todo a cero, no vuelve también a cero ese sobreseimiento, porque está revocado todo eso, que tal vez no lo saben ellos. No digo que estén mintiendo, al contrario. Y acá, mirá, Cari, si querés, como otro último momento, me está mandando un audio Gabriel Bono, que le pregunto sin escucharlo, si lo podemos poner al aire, me dice que sí. Dale, lo escuchamos entonces. Información de último momento, la palabra de Gabriel Bono. ¿Cómo están? Los estoy viendo. Sí, ya no sabe la gente marano y la gente de Morla, ya no saben qué estrategia berreta, sucia usar para estirar y para tapar la realidad, que son los responsables de la muerte de Maradona. ¿Sí? Entonces que se hagan cargo. Yo no tengo nada que ver, la vi dos veces a esta mujer. Una vez, cuando ya no era novia de Diego, en el año 2004, que fue a saludar a Diego, que estaba haciendo su segundo tratamiento en Cuba, en el CESAM. ¿Sí? Así que si Diego hubiese sido tan malo, no entiendo que esta mujer fue a saludarlo. ¿Sí? Pero bueno, una más de este muchacho, pobre. La verdad que lo único que me interesa es que haya una justicia sana y una justicia divina y que se hagan responsables los verdaderos responsables de la muerte de Maradona. ¿Sí? Que no son los imputados los responsables de la muerte de Maradona solamente. Hay muchos más que la justicia no los cita. Bueno, él acá abre otra puerta que tiene que ver con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Como amigo, como asistente, como secretario de Maradona, él también busca justicia. Y lo que dice, que me acuerdo que en su momento también lo usaron como argumento, fue todo esto que cuenta Mavis en la Argentina es año 2001-2002. ¿Por qué? Si la pasó tan mal, en 2004, cuando Maradona estaba en Cuba, Mavis lo fue a visitar y estuvo con él como de manera amigable, digamos. Es lo que cuestionan a la denuncia de Mavis, ¿no? Es impresionante, Dami, cómo y Cari, cómo empiezan a saltar todos los que en su momento fueron nombrados por Mavis Álvarez, porque también Omar Suárez, por ejemplo, le acaba de dar indicaciones a su abogado. Espera, espera, perdón, perdóname, Diego, un segundo. Enseguida continuamos con este tema realmente apasionante, pero nos vamos a nuestro móvil, porque allí está nuestro compañero Oliver Quirós, con Nacha Guevara, que es una de las flamantes juradas de Cantando 2024. Hola, a ver, no la veo, Nacha, la podemos poner en moneda. Hola, ahí está, Oliver, gracias, muchas gracias. Hola, Nacha. Hola, Cari, sí, acaban de hacer las fotos, el jurado, todo completo, y acá estamos con Nacha Guevara, que es parte del Cantando, ya los está escuchando para charlar con ustedes. Gracias, hola, Nacha, bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Bien, esperando que empiece el Cantando, contanos cuáles son tus expectativas con este nuevo certamen. Bien, estuvimos haciendo las fotos ahora, nos divertimos mucho, el grupo es muy lindo, las fotos son muy divertidas, así que hay muy buena onda, este, y nada, está esperando que empiece prontito, y ahí sentaditos y viendo qué es lo que nos presenta. Nacha, contanos un poco más de cómo va a estar configurado este jurado del Cantando, ¿con quiénes más vas a estar? Y el jurado está Polino, está Flavio, y está Milet, que yo la conocí hoy, ¿viste? Re buena onda, es una mujer, aparte de ser hermosa, es muy educada, así que me encantó conocerla. ¿Canta Milet, Nacha? Canta, porque Tinelli acaba de decir hace instantes en DDM que primero pregunten si canta antes de juzgarla como jurado. No sé si canta. No, yo estuve hablando un poquito con ella, y me contó, primero viene una familia de gente que es música, su madre es directora de un conservatorio en Perú, y después, sí, ella canta, y por los comentarios que me hizo de algún show que vi, que vio hace poco, sabe, porque las observaciones que hizo eran de personas que saben lo que es cantar. Ahora, Nacha, vos sabés que el otro día tuvimos acá a Alfa, que es uno de los participantes para el Cantando, y la verdad que no nos llevamos una, por lo menos yo no me llevé una muy buena impresión, yo sé que vos como jurado sos bastante exigente, porque te gusta que suene bien lo que aparece en el escenario. Digo, ¿con qué expectativa te preparás? ¿Qué calidad pensás de cantantes que pueden llegar a parecer así? Yo, ahora, ante la vida voy sin ninguna expectativa, a lo que venga en la vida. Ajá, que te sorprenda. A lo que venga. ¿Y cómo hacés con los prejuicios, Nacha? Y seguramente me van a sorprender. Nacha, ¿y con los prejuicios cómo hacés? Porque la verdad, nosotros cuando se sentó Alfa acá, teníamos el prejuicio de que iba a cantar mal, y lo confirmó cuando empezó a cantar. Digo, ¿se dejan de lado esos prejuicios? ¿Ah, lo escucharon? Se empieza a decir, sí, horrible, no te lo recomiendo. Pobre Alfa. Pobre Nacha. Sí, pero entonces, entonces, entonces ya no es un prejuicio, si ya lo escucharon, yo lo sabía. Bueno, pero creo que quiere hacer una imitación, Nacha. ¿Te gustan las personas que imitan las voces de otros? No, no te oigo, perdón. Creo que Alfa quiere hacer una imitación de un gran cantante de boleros. ¿Te gusta la gente que imita las voces de otros? No, eso ya me lo preguntaron tantas veces. Pero el público se renueva, Nacha. Bueno, Nacha... Tienes razón, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más disfrutás de este rol en el jurado del cantando, Nacha? Mira, sinceramente lo que más disfruto es cuando, aún cuando hace tiempo que no estaba en el jurado y eso, cuando me subo a un taxi, cuando me ven en la calle, cómo recuerda a la gente las devoluciones, cosas que yo no creí que ocurría y cómo las interpretan y las entienden mucho más a veces que los participantes. Así que esa es la gratificación que yo tengo, que hay un público que escucha, que mira, que observa y que muchas veces me dice que a raíz de las observaciones nuestras aprende. Eso es lo mejor. Totalmente. ¿Y del jurado con quién tenés más afinidad? ¿Sos amiga de alguno de ellos? Y soy amiga de Polino, soy amiga de Flavio y espero ser mi amiga de Milet. Seguramente. Nacha, sumo algo porque, más allá de una pregunta que sé que te han hecho mil veces de las imitaciones, haces unos shows geniales en el Tazo, volvés el 14 de septiembre. Si alguien te hiciera un homenaje a vos, que no es imitarte, sino es tomar un tema tuyo, de Benedetti, de Nacha de Noche, y le pusiera corazón y pasión, digo, ¿varía subjetivamente tu evaluación o siempre te basás en lo objetivo y en lo técnico? Lo hizo, mira, hace unos días estuvo en Calle Corrientes, Lucas González, haciendo un homenaje, era porque eligió muy criteriosamente ciertas canciones, fue muy cuidadoso desde el principio del proyecto, y además la cantaba él, hacía su versión de las canciones, o sea, no es que hacía fono mímica, viste, que ponía mi voz, la cantaba él, hizo, se ocupó de hacer una apuesta, conociendo mucho el material que yo hago, así que, nada, fui un día y cuando estaba cantando Te Quiero, sentadito en un rincón, me acerqué y terminé de cantar Te Quiero con él. Fue un lindo momento. Qué lindo, qué lindo momento, bueno, qué lindos momentos vamos a vivir ahora, entonces en unos días solamente cuando arranque este nuevo programa. Gracias Nacha, te mandamos todo nuestro amor, gracias por este móvil, un beso grandote. A ustedes, a ustedes, chau, cariños a todos. Tenemos información de último momento, Diego, este mes vamos. Bien, y siguen apareciendo los, repito, protagonistas involuntarios de esta historia. Algunos van a tener que dar explicaciones nuevamente, otros ya no, la mayoría no va a tener que dar más explicaciones porque fue sobreseída. Entre los que no van a tener que dar explicaciones está Mariano Israelit, otro de los amigos de Maradona, que estuvo en Cuba con Maradona, que conoció a Mavis Álvarez y que acaba de escribir duro, ¿eh? Aparecieron todos, repito, la nota de esto es que todos los que en algún momento fueron mencionados por Mavis aparecieron, ni bien abrimos el tema. Lo que me dice Mariano es, ojalá se abra, se reabra la causa. Sí. Bueno, se reabre la investigación, ya está eso. Así recibe la carta documento que le mandamos cuando salió corriendo. Que venga, si va presa por mentirosa. ¿Qué carta documento le mandaron? ¿A quién te ha referido? A Mavis Álvarez. ¿Y qué carta documento le mandaron? Pidiéndole que se retracte todas las denuncias y todo lo que había contado públicamente, que había empezado a mencionar, desde Israelit, Gabriel Buono, bueno, todo el entorno, todos los personajes, Omar Suárez. ¿Y quién le mandó la carta documento a Mavis? Mariano Israelit, y al parecer no sé exactamente quién firmó esa carta documento, pero algunos de los mencionados, recordemos que son un grupo de amigos, ¿no? Pero perdón, hay que ver en qué contexto Mavis nombra a cada uno de ellos, porque si estos amigos visitaban a Diego en Cuba, y ella dice, yo estaba con Diego como pareja, y venía a visitarlo tal, tal y tal, digo, hasta ahí no tiene nada de malo. Pero el relato de Mavis, realmente lo que pone es como en un lugar de pasividad al entorno de Diego, como que nadie hizo nada por ella, digamos. Hemos visto las notas que dio Mavis y realmente pone en un lugar de, bueno, sí, de compromiso. Lo tenemos en comunicación a Carlos Ferroviera. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo te toma la reapertura de esta causa, Carlos? No, me sorprende, no sabía nada, ni sé nada, porque... ¿Te estás enterando por nosotros? Estoy enterando por ustedes, sí. A pesar que termino de hablar con el doctor Burlando, que es el profesional que me asistió a mí en este caso. ¿Y no te dijo que...? No, me dijo de que... No, que él... Yo nunca declaré, nunca me llamaron, nunca nada. Le presentó a Fernando, nombre mío, presentó un escrito, y este es lo que yo sé. Lo que pasa, nunca declararon... A ver, Carlos, ¿cómo estás? Damián Rojo te saluda. Porque cuando el juez Daniel Rafecas recibe esta denuncia, entendió que estaba prescripta y no se avanzó. Lo que pasó ahora es que al presentar la disconformidad, la parte denunciante con respecto a esta prescripción, lo que se resolvió ahora, más allá de que una cámara había avalado lo que había dicho Rafecas en su momento, es que empiece todo de cero y que se empiece a investigar, que no está prescripto el tema. Entonces, ahora sí, seguramente te van a llamar a declarar, van a ir los testigos, se abre una nueva investigación. Y no sé, y esto aclarame vos, ¿por qué? Solo quedan en este documento, en el nuevo, Gabriel Buono y vos, y quedaron afuera Guillermo Coppola, Mariano Israelit y Omar Suárez. Mira, me resulta curioso porque la venida de ella, de Mavis acá a Argentina, fue la última vez que yo la vi prácticamente, y la crucé en un pasillo de Philiton. ¿Vos viniste en el avión con ella, Carlos? No, no. ¿La fuiste a recibir al aeropuerto? No, nada, yo no me vi nunca más. Yo puedo hablar mucho sobre Cuba, porque yo se la presentaría en Cuba a ella, que estaba, ella, la madre, yo comento en ese reportaje, me acuerdo. Y después de lo que pasó acá en la Argentina, de la operación, no estaba yo. ¿Quién la fue a buscar al aeropuerto? No, ni idea, ella no estaba yo en esa época. Claro, el secretario era Gabriel Buono, no le estoy cayendo a Gabriel, ni mucho menos, con quien tengo relación. Gabriel dice que había dos meses. También sé que Gabriel no tuvo casi nada de contacto. Déjame explicar algo que es importante. Acá lo que se analiza es, si efectivamente participaron funcionarios públicos, se abre a todo público la investigación. Primero se tiene que probar eso, que es lo que marca la imprescriptibilidad. Eso desde ya, eso es, imagínate que la chica todavía sigue siendo menor. Pero, perdón, perdón, Carlos, acá hay algo que cae de maduro. Sí, la chica entró por migraciones. No pudo pasar sin mostrar documentación. No, por documentación tiene que tener constancia, constancia del ingreso. ¿Cómo dijiste, Carlos? Yo lo que sé, ella entró como, no vino en una valija, todo eso también, son esas fantasías. ¿Para cómo en una valija? ¿Entró en una valija? Alguien dijo, alguien dijo que sí, que la había traído dentro de una valija. Pero no es así, fue el sello de un funcionario. No, entró, entró normalmente como cualquier pasaje, cualquier turista. Acá dice el documento como entró, que es el testimonio de ella. La decisión y ejecución de documentación, acordes, fueron necesarias para que la nombrada Mavis pudiera abandonar Cuba con el fin de viajar a esta jurisdicción y que en cualquier caso la víctima permaneció en Argentina en merced al permiso de Fidel Castro y fue retornada cuando aquel lo comandó, con lo cual su dominio de la situación no cesó en ningún momento. ¿Qué quiere decir? Fidel Castro dijo, esta chica tiene que ir a la Argentina y las autoridades argentinas le dijeron, la manda Fidel Castro. Pasá, nadie mirá, pasá, nadie va a preguntar nada. Nadie preguntó nada. A ver, Carlos. Correcto, eso fue así. Eso fue así, claro. Eso es lo que figura acá en la denuncia. Sí, pero también otra cosa, el hotel donde se alojó, que es Hilton, te tiene que pedir una documentación y tiene que estar registrado. Porque si hay una persona alojándose, pone que se muera ahí adentro. Claro, yo entiendo que el registro... Evidentemente quedó registrado. El registro de la habitación lo habrán hecho a nombre de Maradona o a nombre de otra persona. No, no, vos tenés que registrar a todas las personas que encuentran en esa habitación. Viene con Fidel Castro y Maradona. Entendamos que no se hace lo que se hace con nosotros si vamos al Hilton el día de los Martín Fierro. Perdón, pero uno puede subir a las habitaciones. ¿No tenés que mostrar tu documento para subir a una de las habitaciones? Y menos si venís con Maradona. Olvidamos. No, no, bueno. Estaba en el caso que vayas a visitar a una persona o tengas un encuentro casual. Ella estaba acá para el partido despedida. ¿Cómo, Carlos, venía al partido despedida? Ella ya estaba acá para el partido despedida. Les quiero decir que cuando Diego hacía el partido despedida, la bombonera, que dice aquella inolvidable frase inmortal. La pelota no se manche, se abrace y llora. Mavi estaba en el hotel. Claro. Claro, bueno, yo el quinto estaba. Eso en la cancha de boca se sabía en todos lados. ¿Y vos sabés quién lo operó? ¿Quién es el doctor que lo operó aquí en la Argentina? No, no, yo eso no, ni en tirado porque ya no estaba. Ah, bueno, pero ¿sabés que Mavi se estaba en el hotel el día del partido? No, sabés que la crucé, pero vos lo voy a saber. Lo voy a saber que la crucé en el hotel. Yo estaba un piso más abajo. Yo no fui al partido, vos me quedé dormido. ¿Todos sabían entonces que había una menor de edad en Argentina, que estaba con Diego? Sí, sabían, por supuesto. ¿Sabían que era menor de edad? ¿Sabían que era un delito, digamos? ¿Sabían o no? No, porque ella vino como emancipada, llamarla. Vino a nombre de alguien acá. No, no, que vino sola a ese. Ella vino a alguien que hizo cargo. ¿Vino alguien de su familia, Carlos? No. Y su sépano. Ventura acá también dice que no. No, no, no. Definitivamente no. Vino, sí, con un papel ordenado por Fidel Castro. La verdad es esa. Porque fue un pedido que le hizo Diego personalmente a su amigo Fidel Castro y Fidel lo bendijo. Lo bendijo. Carlos, ¿cómo es que vos le presentaste a Mavis a Diego? Se la conocí en un embaradero, la conocí yo a ella. Y me acuerdo con quién estaba. Y un público del hotel del Mediaco iba. La vino la chica y se acercó a hablarle a ella. Cubano. Y bueno, después se vino al hotel. Estaba con nosotros. Carlos, te hago una pregunta. Porque me acaban de dar una información. Y obviamente que hay que corroborarla, ¿no? Me dicen, se va a investigar a todos. Me lo dice Fernando Míguez, que está atrás de esta causa. Es lo que yo te decía. El agente de migraciones que la recibió sería un ex arquero de Boca. ¿Cómo? Agente de migraciones. ¿Te suena un ex arquero de Boca que haya trabajado o trabaje? En este momento, si me decís, no te sabría decir. ¿O soy de Boca? ¿Soy de Boca, Carlitos? No, soy de River encima. Ah, de River, claro. Ahí te agarro mal parado. Bueno. No, si sabría te lo digo. No, no, totalmente. Usted sabe muy bien, y más que todo, esa aventura que lo aprecio y lo estimo mucho, que yo no tengo filosofía de la lengua ni tapo nada. Ni tapo nada. Sí. Y me hago cargo de lo que me corresponde a mí. Sí, 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 totalmente. Bueno. Yo me explayo mucho más, porque hablando con Fernando hace unos minutos, me dijo, bueno, si no se voy a abrir, no te conviene hablar. Claro, claro. No, bueno, veremos. Seguramente, Carlos, en unos días volveremos. Pero igual, más o menos, yo estoy a disposición de ustedes, de Luis, me llaman cuando quieren, yo voy al piso, no tengo ningún problema. Totalmente, gracias, Carlos. Seguramente en los próximos días vamos a tener que seguir hablando, porque se reabrió esta investigación, esta causa. Te mandamos un cariño. Hasta luego. Sería bueno, ¿sabes por qué? Porque así ponemos cada personaje en su lugar. Sí, lástima que, bueno, hay ya varios, inclusive, Diego, que ya no pueden explicar absolutamente... Bueno, no sé si hay algo que explicar, pero no está. Es decir, que qué participación tuvimos cada uno ahí, porque, ¿viste? Y está caro cada uno a lo que le corresponda, ¿no? Bueno. Qué fuerte lo que dice, ¿eh? O sea, que hay responsables. Porque ahora se lava las manos todo el mundo. No, yo lo que digo es una cosa. Ah, vos decís que hay gente que se está lavando las manos. Lo que está diciendo Ferroviera tiene razón de ser, ¿sabes por qué? Porque hay fotos. Hay fotos y hay publicaciones de la época. ¿Dónde está fulano, mengano y sultano? Veremos cómo continúa esta situación. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Bueno, muy bien. Hoy no sé qué pasa con el mundo Boca, ¿eh? Porque...